En la 62 legislatura se toman decisiones para que los mexicanos tengan una mejor salud y calidad de vida. A propuesta del Grupo Parlamentario del PRI, se aprobó la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con el fin de proteger a este sector de la población e impulsar su plena integración e inclusión. Prevé la implementación de políticas públicas en la materia y obliga a las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno a garantizar el derecho a un diagnóstico y tratamiento adecuado, terapias de rehabilitación, así como educación. Se fortaleció la regulación y la vigilancia sanitaria de los servicios de transfusión sanguínea a través de reformas a la Ley General de Salud. Crea el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y actualizará información sobre la disponibilidad de este material. Establece penas de 1 a 5 años de prisión y multa de 10 a 125 días de salario mínimo a quien introduzca al territorio nacional sangre humana o sus componentes sin previa autorización. Se avaló una reforma para prevenir y reducir el consumo de bebidas alcohólicas, dar tratamiento a quienes padezcan alcoholismo o alguna enfermedad derivada. Los cambios a la Ley General de Salud especifican las finalidades y acciones del programa en la materia y establecen que las dependencias de salud fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.